El 29 de diciembre de 2023 el gobierno regional de Loreto otorgó un permiso de pesca a favor de una asociación de pescadores artesanales para extraer crías de grandes bagres amazónicos con fines ornamentales. La autorización se dio pese a las advertencias de científicos y expertos. ¿Cómo afectará este permiso a la población de los grandes bagres amazónicos? Estos peces son llamativos por sus bigotes y su tamaño, pues pueden sobrepasar el metro de longitud. Algunos se desplazan miles de kilómetros para reproducirse. Su carne es muy demandada para el consumo humano. Los grandes bagres también son demandados por acuaristas y empresas exportadoras que trasladan sus frías, larvas y alevinos al mercado internacional. La captura de ejemplares más jóvenes solo es permitida con un programa de manejo que garantice su sostenibilidad. De las cinco especies de bagres que figuran en el plan aprobado, el Tricrinus es la más valorada. Pero es poco lo que se sabe de ella. Por ello, el Instituto de Investigación de la Amazonía peruana alertó del peligro de que se autorice la pesca de sus crías. Organizaciones civiles alertan ahora de una doble presión. La primera es por la sobrepesca de los adultos y la segunda por el permiso otorgado para la captura de sus crías. La investigación de ojo público ayudó además que la Asociación de Pescadores Artesanales Conservación de los Peces Amazónicos, beneficiada con el permiso, tiene como asesor al biólogo José Grocio Gil Navarro, quien registra una sentencia por tráfico ilícito de flora y fauna silvestre protegida. La Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Amazonía peruana, UNAP, y el Centro de Investigación ARCOF han retirado su apoyo al programa pesquero aprobado por el Gobierno Regional de Loreto. ¿Te pareció importante la información? No te olvides de compartirla y te invitamos a leer el reportaje completo en ojo-publico.com.